¿Y qué pasa chavales? Hoy lo estamos aquí en una siegue. Había un modo del día, ¿vale? Que se suponía que era siegue 2 vs 2. Me he metido y ha salido esto. Una siegue normal. O sea, no sé, es completamente normal, así que... Yo qué sé, tío. En fin, me pido la skin de Zeus, la nueva. Y mola bastante, es así tipo Star Wars. Mola bastante. Así que bueno, a ver cómo sale. El tío está Piautir y ha dicho que no sabe usarlo. Pero bueno, yo confío en él. Kappa. Por lo menos no tienen nada tryhard, no tienen sol o algo así. Que de hecho, si os habéis dado cuenta, os aviso de que sol se puede pillar en ligas, ¿vale? Así que baneadla, baneadla. Antes me he echado una liga y... No sabíamos que se podía sol. Y la han pillado y hemos perdido. Pero bueno, es lo que hay. ¿Veis, entra esto, tío? Tiene un montón de muertes con Zeus. Usted lo usaba bastante. Bueno. ¿Cómo os va? Joder. Voy a PC. Voy a PC. Y el PC de madera... Vale, no ha entrado el tío. Pues vale. No sé qué pillarme. Esto con... Botas full mejor. Botas de culo a una tope. Pillo... Supongo que tendré que pillarme, bitch. No, un mago en cada lado, no los dos en el mismo. Help. Sí, ese poder. Es una de algo. Que venga conmigo mejor. Y ya está. Mola bastante. O sea, brilla el escudo. Está bastante guay. Es el de la SMLVC. 2016. O sea, es como el escudo de Ares. De esa skin. Pero del 16. Está guay. Los básicos molan mucho. Posibleidades no sé cómo son. El dos sí que sé cómo es el escudo, pero con el aura roja. Pero el resto no lo he visto. Así que a ver cómo está. ¿Pero viene conmigo o no? Sí. Ok. ¿Qué coño? Ahora voy al otro lado. ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? No entiendo nada. No me entero de nada, pero bueno. De guay. Ahí el área esa roja. Pío yo esto. Que pío el leso y esto. Se pegaré bastante. Que ya me he quedado. Me he fundido la mitad de el mana. Me subo el 3. Me subo el 3. No sé la gente que se sube con este Zeus. Creo que el 3 y luego el 1. La mayoría. He visto alguno subiéndose el 2. el 2 a toque. Eso ya no lo he olvidado mucho. Pero bueno. Pero bueno. Per duda, ¿eh? Tiro esto. Está en mí, Sinti. Voy a tirar mi mana. Que si, ¿no? Ah, bueno. Es que son uno menos. Puto ego. Ymir. Sí. Es nivel 2. Ok, ya tengo ulti. Joder, que le tiramos la torre ya. Qué abuso, bueno. Ahí se cargan a otro también. Yo creo que cambiará mucho el nivel aquí. Pero si vuelve, no creo que haga mucho. Ok. Esto fuera. Poniéndole cargas. Le doy los 3. Oh, bueno. Ha muerto el otro también, así que... Está bien. Yo si mato a este. Ah, qué pena. Bien, niños. Qué pena, güey. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿A dónde va el loco? ¿Le pilla? Sí. Está muerto. ¿Cómo diría el tío ahí todo loco? No sé si pegarle a esto. Ha vuelto Ymir. Creo que... Mejor me pilla. Mierda la Isis. Yo no tengo nada para ayudarle. Vale. Se pilla bien. Ahora vaqueamos. Y voy a pillarme... Stacks. Hago stacks. Stacks. No sé qué va a atacar ahí, pero bueno. Voy a hacerme stacks de... De mana. Ok. Mola mucho el skin. O sea, lo que es el modelo mola bastante. Y los rayos, pues los básicos están guay, ¿no? Ahí en plan rojo y... Me gusta. Pero bueno, los efectos en Zeus tampoco puedes mejorar mucho, ¿no? O sea, el escudo... Ya solo por eso ya mola bastante. Ok. Van a atacar allí. Yo estoy aquí contra dos. Voy limpiando y a ver si puedo limpiar... Los minions. Y luego tirarles el escudo y rebotarlo en los dos. Ok. Puto... La voy a usar esto. Puto bicho del medio se oye desde aquí. Es bastante molesto. Limpio bastante lor. Limpio bastante rápido con el dos. Supongo que ayudará en la izquierda el... Elimir, así que... Es que es demasiado gratis, tío. Mirad lo que pego. Este mir es tope. O sea, hace... No sé, un año y medio o dos que no uso Zeus. Pero es que da igual. O sea, tiras el dos, tiras el uno. Es infallable. O sea, con más o menos... Saber dónde ponerlo. El escudo. ¿Cuánto le deja? O sea, se ha salvo por suerte, vamos. Está missing, pero bueno. Voy a pokear aquí esto. Ya me llega para el... Así que voy a pokear. Estas son las skins oscuras. Para quien no lo sepa. Como la de Anur. La que yo tengo es de un pack que han puesto. Eso no lo he dicho antes. Que viene en cosas del mundial de este año. Está bastante bien. O sea... Te dan un baúl que yo no necesitaba. Pero bueno. Tiro golpe. Está muerto esta tina. Yo también, pero bueno. Da igual. Habiendo cuatro ahí. Da un poco igual, la verdad. Si pierde mi penetración. O pierde mi cooldown. Es algo de lifestear. Como un bankers me vendría bien, pero bueno. ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, lo sabíamos los dos. ¡Qué bueno! ¿Un impale o algo? Anur, por favor. No tiene mana. Bueno. Excelente. Voy para la izquierda a defender eso. ¿Qué más da, tío? Si le estamos reventando. Se ha perjudicado un poco. Se ha perjudicado en la derecha. Que no tuviera... Que fuera solo uno. Pero es que... Hace un daño demasiado alto este dios. O sea, últimamente están sacando dioses. O sea, dejándolos en liga, mejor dicho. ¿Cuántos hay ahí? Tiro esto. Está muerta, creo. Da puto asco esto, tío. O sea, lo he hecho mal porque he tirado el escudo ahí. Pero... Es que me ha espado. O sea... Hace demasiado daño. ¿Qué? ¿Qué? A ver si reboto en él. Digo. ¿Qué puto? Creo que no tenía ninguna carga puesta. Creo que lo matan ellos. Si me apiro yo. Bien. Perfecto. No sé qué buffo hacerme el rojo, creo. Que el cueldo no me vendría mal. Se está haciéndose el medio y el solo. What the fuck? Se lo solea. Se lo solea a él, así que... Y me hago esto. Es lo que iba diciendo antes. Están... Dejando los dioses libres en ligas. Sin nerfearlos. O sea, simplemente porque ha pasado tiempo, ¿no? Por ejemplo... Sol... Se puede usar en liga. O sea... Yo he hecho una liga y de repente veo... Nox. O sea, Sol. En el otro equipo. ¿Por qué? Normalmente es cuando sale un nuevo dios. Que no permiten, pero... ¿Por qué lo dejan antes? ¿Y por qué... Lo dejan así sin nerfearlo ni nada? O sea... Toma. Ok. O sea... No han nerfeado ni nada. Ahí va. Me la vuelo. No han nerfeado ni nada a Sol. Y aún así la dejan... Otra vez. Están muertos. Dios mío. ¿Qué es esto, tío? Los mantiene... Un segundo... En mi ulti. Es que... Ganamos antes del 10. Vaya parir. ¡Pum! Mola bastante el escudo ahí. Es más grande que cuando está en el brazo. 6-1. Ocho minutos. 18-4. En fin. No me esperaba que fuera tan larga, tío. O sea, tan corta. En fin. Supongo que... Que toca doble vídeo o algo así, ¿no? Joder. La leche. Dos. A ver el daño. He hecho 6.000. Dios, pues bueno. Mil. No sé. La verdad... Es un poco sin sentido el daño que hace este dios. Y Sol, pues lo mismo, ¿no? Te mete un 2 y te baja tres cuartos de vida. Supongo que serán top pick, top ban. Dentro de... Yo qué sé. Ahora ya. O sea, ya está Sol. Así que serán ambos top bans. Como Janus. Igual Zeus lo dejan un poco aparte porque... Se tiene esa idea de que es como un gank gratis, ¿vale? Porque ya sabes que no tiene movilidad, no tiene salto. Pero es que ya habéis visto, te gankean y los matas. O sea... Es que es un Anubis. O sea, Anubis... Digamos que no se pille por lo mismo, ¿no? Porque es un free gank. Pero su escape sería el daño que hace Anubis. Pero claro... Anubis es muy estático y no puede ir moviéndose mientras ataca. Zeus sí. O sea, Zeus puede... Tirarse la ulti encima. Moverse dentro de la ulti. Y si quieren matarte... Van a tener que estar dentro de la ulti. Por lo tanto, se van a morir ellos también porque hace un daño exagerado. Así que, no sé. Si no se queda atrás es bastante difícil ganar anuncios porque se hace la team fight solo. Pero bueno. Así que nada, chavales. Una partida cortita con la skin de Zeus. Espero que os haya gustado. La verdad que, bueno... Ha sido un destrozo. Y... Y nada, vamos a ver si he grabado otra. Adiós.